Hola, me llamo Valentina Berta, que me distingo 20 años. Quiero contarles qué cosas aprendí, que me gusta hacer, escuchar música. Leer, escribir, pintar, patinar, jugar. Pero tener amigos, pero acá me detengo porque no tengo amigos. Me cuesta hacerme de amigos porque a veces suelo hacer cosas que me dan tan cómodo. Llamar por teléfono muy tarde, hablar mucho. Me río porque sin razón, pero yo quiero cambiar. Tranquila, tranquila. Vamos, respiramos, respiramos vuelta. Pero yo quiero cambiar esto. Pero yo quiero cambiar esto, necesito que me ayuden mis compañeros, mi profesor. Mi mamá, yo me propongo mejor escuchando más al otro. Respetando a los demás y necesito que me digan cómo tener amigos. Tranquila. Pero es bueno para mí porque me gustaría que eres lo porque podés jugar con ellos. Muy bien. Un aplauso. Muy bien. Gracias.